Es que caigo demasiado fácil Todo mi cuerpo entra en crisis Vivís en uno pero casi Déjate de hacerla difícil Ay nena, como tú son con mi son Una atracción grande como Godzilla La que tenemos los dos Te juro que esto es lo que me pidas No te hablo de la canción Vamos a ponernos el mundo pa' arriba Que ya no hay contradicción Nena Déjale jugar conmigo Que quiero ser más que amigo Por seguirme yo te sigo Te sigo Nena Déjale jugar conmigo Que quiero ser más que amigo Por seguirme yo te sigo Te sigo No vamos a esconder Nos vamos a esconder No me cortes el mambo Que estamos bailando, yeah Todos transpirando Nosotros gozando, yeah Que apague las luces Que estamos brillando, yeah Tu cuerpo conduce Y yo voy manejando Me paralizo, yeah Se rompe el piso, yeah Y me deslizo, está todo liso, yeah Tu boca quiso, yeah La mía quiso, yeah Es un desquicio, yeah Todo tu hechizo, yeah No sé qué hizo Pero me deslizo, yeah Se me deslizo en corazón Nena Déjale jugar conmigo Nena Que quiero ser más que amigo Nena Por seguirme yo te sigo Te sigo Nena Déjale jugar conmigo Que quiero ser más que amigo Nena Por seguirme yo te sigo Te sigo Nena Ay Nena Nena La-la-la-la-la-la-la-la-la Oh, oh Eh Ye Eh Oh, oh Gracias por ver el video